Me robaron en un avión Yo sé, yo sé, sé que están acostumbrados a videos de buena calidad Un gameplay, buena animación, yo lo sé, lo típico Y bueno, este video no va a ser la excepción Hace unos días me fui a Argentina, mi vuelo era a las 10 y 50 y la cosa arrancó mal Desde el tráfico, típico y hermoso de la ciudad de Lima Hasta como casi pierdo mi vuelo Como me estafaron y me robaron en un avión rumbo a Argentina Y como damas y caballeros tuve el peor vuelo de la historia Me levanté las 7 de la mañana para editar este video que tienes en pantalla Y editarlo fue un infierno Pasaron demasiadas cosas en ese video Total, terminé de editarlo cuando solamente me quedaban 5 horas para que salga mi vuelo Subí el video en chinga y con las mismas tomé un taxi para ir a recoger a la Minion Llegamos al aeropuerto faltando 3 horas para que salga el avión Que de hecho es lo que te suelen recomendar Por lo que estábamos bien de tiempo Pasamos las maletas y había una cola de 1 hora Llegamos a migraciones y hubo otra cola de 1 hora Estaba tan bien, tenía hambre, quería comer algo Por lo que tardamos media hora comiendo Así que al final llegamos justo a tiempo a la puerta de embarque De hecho 30 minutos antes de que salga el vuelo O sea, estábamos bien Pero no, realmente nunca estuvimos bien Y aquí es donde comienzan los problemas Antes de eso, mientras estábamos en la cola para dejar nuestro equipaje Star me preguntó Oye Cap Oye Cap, antes de comprar los boletos ¿Verificaste si la aerolínea era buena? Eh, no, ¿por qué? Es que vi un video de Luisito Comunica de peores aerolíneas Y creo que esta era una Nah, no creo O sea, el vuelo que hemos comprado pues sí es barato Pero ¿qué tan malo puede ser? Me dio curiosidad y me puse a buscar en mi teléfono el puntaje de la aerolínea Y estaba último puesto, loco Era incluso peor que las aerolíneas que Luisito mostraba en sus videos Luisito tiene un montón de series mostrando aerolíneas baratas De 20 dólares De calificación horrible Bueno, esta estaba después de eso Amigo, era una porquería Ahí es donde comenzaron mis miedos de qué podía pasar en ese vuelo A pesar de saber esto, me sorprendí igual cuando llegamos a la puerta para ingresar al avión Como dije, todavía faltaba media hora para que salga el vuelo Pero aún así, ya todos los pasajeros habían subido al avión Y al parecer, ya habían cerrado la puerta de embarque Estar al ver esto, no supo qué hacer Así que solamente fue corriendo con sus patas de Minion Para decirle a la señorita que todavía faltábamos nosotros Puerta de embarque cerrada, no podés pasar Pero estamos a tiempo, ¿por qué no podemos? Pero ya cerramos la puerta Pará, faltan ustedes Sí, el vuelo sale en media hora todavía Claro, uff, bueno, tendremos que abrir todo de vuelta El personal del avión cerró todas las puertas de embarque Media hora antes de que salga el vuelo Por lo que casi perdemos nuestro vuelo Tengo amigos que trabajan en el aeropuerto Y lo usual es que si el avión no está lleno Es común de que te esperen hasta la hora indicada Pero no sé por qué razón nos querían dejar Al parecer solamente faltábamos nosotros Por lo que tuvieron que abrir de vuelta la puerta de embarque Para dejarnos pasar Y eso no fue lo peor Entramos al avión casi que corriendo Y dentro del avión Las miradas de las personas Dios mío Fueron sublimes De verdad, se los juro Unas miradas que nos lanzaron por tardones Me sentí juzgado Las señoras molestas Suspiros Gente que nos seguía la mirada Incluso con odio Hasta las mismas azafatas Que estaban dentro del avión Nos miraron feo, amigo O sea, era un odio total Por parte de los pasajeros Del piloto Y de las personas Que nos iban a atender durante el avión En fin Llegamos al asiento Y acá también seguían los problemas Damas y caballeros Siempre subestimé a los aviones Mis padres me criaron Como un robot del ahorro Siempre que puedas Ahorra, hijo No es que a ti me hacen ahorrar tu dinero En algo que no sea necesario Y así fue como desde pequeño Ahorré cada centavo que ganaba Caminaba en vez de usar el bus Dejé de comprar dulces Para ahorrar mi dinero Dejé de comprarme ropa Para poder ahorrarme un poco de dinero Que al final igual desaparecía No sé cómo, amigo Esta aerolínea a la que fuimos Se llamaba Jet Smart Entramos al asiento Y ahí arrancó el primer problema De plano El asiento era demasiado pequeño Cuando me senté Me di cuenta que esto Lo iba a contar en un video Por lo que grabé este video Para mostrarles en verdad Qué tan pequeño era Mira, yo no soy una persona muy grande Mido metro setenta y cuatro Setenta y cinco Ya ponle Una altura promedio Más o menos Y para mí El asiento me quedaba pequeño O sea, apenas podía lograr Colocar mis piernas Como puedes estar viendo en el video De ahí El avión no se reclinaba Tú querías echarte Como para dormir Y reclinar un poco el asiento Como puedes hacer en un bus En casi todos los transportes Puedes reclinar por lo menos Un poco tu asiento Hasta en el video de Luisito Del peor avión Podía reclinar el asiento Bueno Este de plano No se podía reclinar Increíble Te puedo entender Si es un vuelo de una hora Dos horas Un vuelo nacional Pero era un vuelo internacional Amigo Me estaba yendo a Argentina Eran cinco horas Y peor De madrugada O sea, no había dormido Absolutamente nada Y bueno Yo no soy una persona Que se queje mucho La verdad Total Es un avión Estoy ahorrando un poco de dinero Pero estar amigo Las quejas de estar Fueron increíbles Cap 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 Dime No puedo dormir Si, lo sé Yo tampoco Está re incómoda el asiento Cap 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 ¿Qué? Tengo ganas de ir al baño Pues anda Es que no paso Tendré que pedirle al señor Que está al lado Que me dé permiso Ya fuiste al baño ¿Feliz? What the fuck El baño es pequeñísimo Apenas cabía No te creo ¿Tan malo es? Te lo juro En efecto No le creí Así que tuve que ir a verlo Por mis propios ojos No me juzguen amigo El asiento en el que estaba Era una caca Aunque sea Quería ver Cómo era el asiento del baño No podía ser tan malo Pero sí Sí Era muy malo Una vez más Sabía que esto Lo iba a mostrar en un futuro Por lo que también Grabé lo que era el baño Literalmente era un uno por uno amigo Y estar tenía toda la razón Apenas entraba ella Porque apenas también entraba yo No podía estirar las manos Para que más o menos Se den una idea Era recontra enano Lo que más me pareció curioso Es que el tacho No estaba Quería botar un papel Que había agarrado del costado Y pues no encontraba el tacho Hasta que vi que el tacho Estaba camuflado En un letrero De estos donde te dicen Pues que no fumes Entonces tenías que meter Tu mano ahí Y ahí estaba el tacho Estaba muy bien optimizado Pero pues era un baño Bastante pobo La verdad Y lo peor de todo Es que de ahí me enteré De que el baño ese En el que estaba No era para el público en general Si no era el baño Para las azafatas Amigo re increíble Porque el baño Que se supone Que los usuarios Tenían que usar Estaba al frente del avión Yo me fui al de atrás Porque pues me quedaba más cerca Pero no Y lo más chistoso Es que el baño Ni siquiera se podía cerrar Por dentro La azafata de afuera Tuvo que cerrarme el baño A mí ¿Sabes? O sea Ella tenía que poner Que el baño estaba cerrado Y quedar separada Para que nadie entre Ay Dios mío De verdad He entrado a años peores Por lo que no me perturba tanto Pero me pareció algo curioso De que pues No solamente el avión era caca Pude regresar a mi asiento En mucho tiempo Se preguntarán ¿Qué pasó ahora? Y bueno Justo cuando salí del baño Las aromosas empezaron A repartir la comida Algo de lo que Luisito Se quejaba en su video Era de que la comida Que repartieron en su vuelo Era comida mal empaquetada ¿No? Un chorizo No sé Lo que sea que le dieron Pero tipo mal No sabía bien Estaba feo Y estaba muy mal empaquetado Bueno de plano A nosotros no nos dieron Nada gratis Ese era el primer problema Todo costaba Absolutamente todo Tenía un costo Y no tenía un costo en dólares Sino tenía un costo En pesos argentinos Por lo que a la hora de querer regresar A mi asiento Las aromosas estaban de camino A mi asiento No podía pasar Porque el avión era tan pequeño Que literalmente medía Un metro el camino En el que uno podía pasar Llegaba a ser un poquito más obeso Amigo Llegaba a pesar yo que sé 20 kilos más Y no podía pasar amigo Intenté pasar por la izquierda Y le dije a la señorita Oye ¿Será que puedo pasar por la izquierda Para llegar a mi asiento? Porque bueno Me dijeron Espérate un rato Termino de vender acá los productos Y ya tú pasas Y yo bueno Está bien amigo Su trabajo Que vendan Pues lo que tengan que vender Y de ahí yo paso y me siento Y acá tenemos A la señora de la historia Que complicó esta acción De ir a sentarme En 20 largos minutos No tienen idea El tiempo que estuve parado Estar volteó a verme Más de 10 veces Se rió de mí Me tomó fotos Desde ese asiento Porque estuve parado Esperando 20 minutos A que avanzaran Y esto no fue culpa De las chicas Que estaban vendiendo los productos O sea de las aromosas No No fue su culpa Sino de una señora Que estaba decidiendo Entre coca y pepsi Fue más o menos algo así Hola ¿Tenés coca? Claro La tengo en 700 la coca Dale Entonces dame una Pará ¿Vos también querés? Dale Entonces dame dos cocas Para mí Y para mi esposo Listo Le sale de 1400 Aunque tengo una promo De dos panes Más dos pepsi En 1300 pesos Oh eso está mejor Pará Pero a mí no me gusta la pepsi Dale La promo la tenés a la mitad O sea Una sola pepsi Uf no Sale con dos pepsi Y dos panes Pará Más Yo también quiero una coca Bueno Dame la promo De dos pepsi Y panes Y una coca aparte Todo le saldría En 3500 pesos ¿3500? Pará Es una banda Mejor nos esperamos Y compramos llegando Nada amigo Imposible Solamente quería sentarme Y estuvieron 15 minutos Para que al final No compraran nada Brutal O sea Lo que acaban de ver Más o menos Fue como que un resumen Pero realmente Le hicieron mucho más larga El niño tenía hambre No había comida Las cosas estaban muy caras Que si coca Que si pepsi Que si eres team coca Team pepsi Que la promo O sea No sé loco Demasiado tiempo Para que al final Las señoras no compraran nada La cara de la aeromoza Era brutal Como que se quería matar La risa Pero se lo contuvo Solamente pues Porque estábamos ahí Mirándola Pero es que fue Un monólogo Increíble Total Al final lograron avanzar Para dejarme pasar Se convencieron entre ellas Logré pasar Me pude sentar Y los problemas Solamente continuaron Cap 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 ¿Qué? ¿Por qué te demoraste Tanto en pasar? Porque las chicas atrás No se decidían Entre coca y pepsi Ah Te veías gracioso Ahí parado Si Lo sé Cap Cap ¿Qué es tardive? ¿Qué pasó? Tengo sed Ah Te dije que tomes agua Antes de subir al avión Es que ahí no tenía sed Déjame adivinar Y ahora sí tienes sed Sí, ¿cómo sabes? Ah Hola ¿Será que tiene agua? Claro, ahora tengo 220 pesos En 220 Uf Star No sé ¿Cuánto es eso? No sé No tengo internet Ah ¿Acepta dólares? Claro Dentro del avión El tiempo de cambio Está haciendo 20 pesos el dólar Recuerdo que el dólar blue Estaba 280 pesos Te están estafando Sí, lo sé Pero estamos dentro del avión Y no tengo pesos Star ¿Realmente quieres mucho esa agua? Es que sí, tengo sed Y si no tomo agua en el próximo minuto Quizás me dé un mini infarto Ay, ok, está bien Señorita, deme un agua, por favor Perfecto Según su tipo de cambio Le estoy devolviendo 980 pesos ¿A qué tiene su agua? Star procede a tomar 4 sorbos más o menos de su agua Me mira Sonríe Y se echa un costado para intentar dormir Creo que ni siquiera tomó ni 100 mililitros de lo que era el agua En fin, yo me quedé pensando un rato mientras veía el agua Y no entendí muy bien qué había pasado Me puse a pensar En Argentina el dólar está en 280 pesos Eso el dólar blue El dólar que todo el mundo cambia Pero en el avión me lo convirtieron a 120 pesos Si es que yo llegaba a Argentina Y convertía mis 10 dólares ahí Me hubieran dado 2.800 pesos Con lo cual el agua al final me hubiera costado más o menos unos 80 centavos de dólar O sea, un precio Un precio normal Lo que suele costar más o menos Un poquito caro, pero normal Pero mientras estaba en el avión me dieron solamente 1.200 pesos 2.800, 1.200 Se da una idea Es menos de la mitad de lo que debería recibir Quitándole el valor del agua Terminé recibiendo 980 pesos Devuelto Por si no entendieron bien todos los cálculos que acabo de sacar En resumen Esa botellita de agua de 500 mililitros Me terminó costando 7 dólares ¿Cómo es posible pagar 7 dólares por un agua? No, 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 no Espera, espera, espera un momento Porque esto todavía no termina Ay, amigos, demasiado gracioso Pasó un minuto Solamente un minuto Y la señora que teníamos al frente Exclamó Che, ¿me podés traer un vaso de agua? Porfa Y la señorita le trajo un vaso de agua Porque como lo pidió como vaso Y no como botella Le dieron que el vaso Totalmente gratis Yo me mato Yo me mato Necesito que me entiendan algo No es el dinero Me da totalmente igual pagar 7 dólares A pesar de que sea un precio sumamente excesivo Pero es que me sentí estafado, amigo Me sentí muy mal en ese momento Fue un colapso total No había ninguna clase de entretenimiento en el avión Usualmente te suelen dar una revista Para que puedas leer Aunque sea el menú, no sé Un libro, cualquier cosa Te lo suelen poner al frente del asiento Bueno, en este avión no había nada Solamente una guía de qué podías hacer Si es que el avión se estrellaba Pero, amigo, ¿qué es eso? No habían pantallas Ni siquiera ni una sola pantalla en todo el avión No había nada Jet Smart, amigo Pero de Jet Smart no tenía nada De Smart no había nada El asiento no se reclinaba Era 90 grados Fui al baño y no pude volver a mi asiento Cada crítica que leí en internet Se hizo canon en el vuelo Amigo, ¿qué si despegan sin nosotros? Este vuelo me dejó una gran moraleja para la historia Y es que lo barato sale caro Les dejo como consejo No escatimar nunca más en comprar un boleto de avión Por lo menos a mí ya me quedó más que claro Prefiero mil veces pagar un poco más caro Pero poder viajar más cómodo Ese día llegamos a Argentina Y estuve demasiado cansado Porque no pude dormir en todo el vuelo Fueron 5 horas de vuelo Llegamos plan 6 de la mañana Y como no pude dormir No pude disfrutar ese primer día que estuve allí Estaba full cansado Solamente quería dormir Me dolía la espalda Fue horrible Durante el vuelo Quise usar mi laptop Para poder editar otro video más Que tenía pendiente para subir Pero tampoco pude hacer eso, amigo La laptop era 3 veces El tamaño de la mesita que tenía al frente Apenas podía entrar la laptop Entre mis piernas En lo pequeño que era el asiento Desde que estuve parado los 15 minutos Mirando a Star Como se burlaba de mí Pues bueno Por la situación que se estaba presentando Entre las dos señoras de Si Coca o Pepsi Fue en ese momento en el que me di cuenta Que tenía que contar esto en stream Pero después de que pasó lo del agua Me animé a contarlo para un video Y que el grande de mi editor Lo anime Para que ustedes puedan imaginar Más o menos Cómo fueron las cosas en el avión Al final, como dije No pude dormir en todo el vuelo Por la incomodidad Pero viendo el lado positivo Aunque sea pudimos llegar sanos Y salvo a Argentina Que creo que al final Es lo importante Por lo que Si es que te gustó esta anécdota Hazme saber Dejando un like Y un comentario Yo que sea, amigo Comenta Star VTuber huele a poto Porque de verdad Estábamos tan cerca Que podía percibir Solo era poto Desde hace mucho tiempo Que quería contar anécdotas Como esta Pero más personales Tengo varias anécdotas De cuando iba a la universidad De cuando era DJ Un montón de cosas Que tengo muchas ganas De contarles Pero eso depende de ustedes Si apoyan este video A más no poder Créanme Que lo voy a volver a hacer Por lo que Dicho esto Los quiero mucho Si se van de viaje Gasten un poco más en su vuelo Por favor Y nada Ya saben Lávense el poto Y nos vemos En la próxima Chau Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Aldeire Salinas Y Loboal Por unirse en el rango más alto De Dios Y a Brunito Y Poli Por unirse a los miembros del canal Esto es todo Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós